Esta mañana se llevaron a cabo seis allanamientos vinculados al Club Atlético Unión. Uno en la sede Rojiblanca, otro en la empresa vinculada al presidente de Unión Luis Spán y cuatro en viviendas particulares, dos de ellas viviendas pertenecientes a contadores vinculados al propio presidente de Unión y a la entidad Rojiblanca. Llamó la atención este movimiento, los allanamientos fueron a través de denuncias que se hicieron por la Inspección General de Personas Jurídicas y también por tres socios de Unión. Luego de haberse realizado esos allanamientos, fuimos en busca justamente de la palabra del presidente Rojiblanca de Luis Spán. Se aprobó un 10 balance, que hay revisores de cuenta, que hay contadores externos al Club que firmaron el balance y que está todo en orden. Para el presidente Rojiblanca, se trata de una movida política que le hace muy mal a la institución. La investigación por posible defraudación se inició a partir de dos denuncias. Una formulada por la Inspección General de Personas Jurídicas y la otra por tres socios del Club. Yo creo que esto es una cuestión política. No te ganamos en las elecciones, no te vamos a dejar de regobernar tranquilos. Y es obvio que sufro alguna especie de daño de toda esta falacia, pero lo que están haciendo un gran daño es a la institución, al club. Están convirtiendo a Unión en la casa de gran hermano. Los clubes son de orden público, básicamente por sus deportes, por el fútbol y por sus actos sociales. Y acá están armando un bardo sin fundamentos, sin justificaciones. Porque me gustaría saber si en esa denuncia acompañaron alguna prueba, alguna sospecha posible. Y bueno, le dan curso. Evidentemente elevaron una denuncia porque no pueden ser indiferentes. Pero entiendo que no hay ningún fundamento. ¿Se siente respaldado por la mayor parte de la masa societaria, como ocurrió en las últimas elecciones? ¿En esta circunstancia le digo tanto? He recibido muchos mensajes hoy en el celular de apoyo. Se lo agradezco a todos los hinchas, no lo voy a contestar individualmente. De socios, de simpatizantes, de gente que siente que esto es un atropello. Y después hay algo que está ajeno a cualquier evaluación mía. En las urnas tuvimos el 65% de los votos. Una afluencia muy importante de socios. 2.200 votos respaldaron la gestión que tuvimos y el proyecto que tenemos para el club. De llevarlo sin prisa, pero sin pausa. Un crecimiento sólido, continuo y en orden. Los allanamientos en la mañana de hoy se realizaron casi simultáneamente en la sede del club. En la empresa de Span y en cuatro viviendas particulares. Para el socio y simpatizante al que no le queda muy claro lo que ha ocurrido en la mañana de hoy. ¿Qué le dice? Que se queden tranquilos. Vinieron a recabar pruebas de los aportes de nuestra empresa a la institución. Que genera una deuda. Que esa deuda está regulada por una asamblea donde se aprobó que se devuelva con ingresos extraordinarios. Lo que garantiza que cualquier lista que gane una elección va a poder administrar el club con suma tranquilidad. Porque van a ser intocables en ese aspecto los principales ingresos del club. Eso lo hice para salvaguardar el funcionamiento del club. No me fue beneficioso porque me puso a la cola. Hoy gracias a Dios hemos cancelado la deuda con la familia Malvicino y la familia Vega. La familia Malvicino hay que destacar también que hizo una donación de una parte de esa deuda importante. Tuvimos que pagar los punitorios porque no lo participaron con los pases de las ventas ateriores de nuestra gestión. Como era la obligación. Estaba en vida don Ángel. Y bueno, hoy hemos solidificado el funcionamiento de un club con bases institucionales, estatutarias y con la sana administración. Así que creo que está todo dicho en ese aspecto. Tranquilo. Y esto no deja de llevarme una tranquilidad más porque a cualquier bardo que quisieran poner en una auditoría, acá ya directamente va a ser la justicia la que va a dictaminar. Y creemos que no va a encontrar ninguna clase de sospecha de que hay algo incorrecto, indebido. Porque gracias a Dios la mayoría de los aportes han sido bancarizados. Porque durante los dos primeros años estuve pagando sueldos desde mis negocios del interior, depositando en la cuenta sueldos. Y así en muchísimas oportunidades.